Muy buenas gente, estamos aquí en un nuevo video. Como ya saben, hoy hubo una actualización y se han agregado nuevo contenido al juego, como las hojas sagradas, alas de novena generación, nueva transformación de alas y este contenido que es nuevos modos en Divinity Realms. La verdad no sé realmente cuál sería ese modo de juego, pero pasaremos al juego, al menos a ver las transformaciones de alas aquí en el paladín. No son muy brillantes en el paladín las alas de novena generación, pero comenzamos con la hoja sagrada. Aquí tenemos la hoja sagrada, cuchilla dignia. Aquí tenemos la hoja sagrada, cuchilla dignia. Luego las alas de novena generación, aquí las podemos ver en lo que es la vista previa. Alas de llamarada y la verdad no tienen nada de fuego, así que pues no lo sé. Y para fabricar necesitaríamos alas de gloria y las plumas de catálisis. La que me parece que va a estar buena es la de arquera y la del mago. La del guerrero también creo que se ve buena, al menos habría que ver la vista previa de cómo se ve realmente. Y las alas de nirvana, la transformación de ala. Está bastante buena también, que parecen dos fénix o algo así. Aquí, ahí tenemos la nueva transformación de ala. Y es lo que trajo la actualización, el Reals Modos, Modos Divinity Reals, no sé realmente cuál sería. Pero bueno, eso es lo que trajo la actualización. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nos vemos, chau chau. Y es lo que trajo la actualización. que trajo la actualización. Gracias por ver el video.